Se tiene que renovar Evolucionar Fantasma Sonido fantasma Siempre actualizado en los tiempos modernos Teniendo como objetivo su público Su humildo fantasma Fantasma Su voz Su voz es la más significativa En todo el mundo La más conocida en todo el planeta Se tiene que renovar Fantasma Toman Hugo del barrio de La Paloma Es Azteca Armandito Tan 18 hasta donde se encuentra mi canal En casi todo Con respeto y obligación siendo solidario de corazón El William desde el San Barrio del Caguay Hijo de la noche Toda la gente de Capula Inolvidables fieles seguidores Chicos malos de Capula Contigo César Juárez Los Choclos Del Barrio de la Cruz Dios van y da el espacio Porque empieza lo bueno en esta noche César Juárez Sonido Panamá En esta noche Quiero decirte lo que quiero Con un saludo a toda la raza Sonidera Tal vez no la primera Espero tener la alarma pura Sonidera Para el alma Seguir Y disfrutar de la buena música Buscándose Que con tu voz Que con tu voz Perrona Tu voz no ha seguido La fulanita Y mi chomaco Se llega y se respeta Creaciones de la Cruz Sus de Moya La bella Pochito Chaltipa Cumbia Todos de la ciudad La gracia Mi canal Su app Y su pequeña Daira Hoy con Panami Novedables Y él es seguidores Chicos malos de Capula La famosa Tucita El barrio del Rincón Chicos malos El Chalito El Vegas Lico El Madón Panamazo El espectáculo Número Uno Esta noche De regreso a Italia Ismiquilpa Panamami Lumbita La voz Anita La perra Banda bendita Roger Jesse La buena Mosha Dios bendiga Tu camino Es el sonidero Tu destino Jesús Alain Rico Seferino Juan Carlos José Manuel Arrepentido Eh Todo el barrio Del clarín Panamazo Fantastisch Juan El内 Mamazo Gran Y su tento Hagan Fantastisch Tú情as La vanas De la veine De noviembre Allá Vamos a estar El 19 De noviembre Con el escribo y su platita Que se preparen la barbacha En el arenal Mi compadre tú y su esposa Doña Estela Despi Chichito Seguimos levantando bandera A mi raza sonidera Internacionales niños callegueros Yolo, Sonora Unido Vela San Juan de Patublas Juntos Manía Niños de la Luz del Regreso Báilelo Tenemos un invierno impresionante No venimos tristes Y en hogares solo queremos que nos presenten Como tu saigán, organización chicanos Seca 3, loco 22 Pacheco, la gente de atrás de la pérdida La gente del arenal El negro vale este 20, Diego, 10 y su 10 y camoso Dice Cumbia Fantasma All aboard For Night Train Bueno Vámonos adelante, adelante, adelante Tenemos la barra En todos lados Quien quiera pasar a los juegos También puede pasar Fandaman en el hospital Nacimos en donde Nos conocimos Payasos locos Así nos pusimos Pollitos, su amor, alma Magali, ratón, bomba Payasos locos Pandamazo Saludos 1, 2 y 3 La calle 13 Otra vez El barrio de las lacas Cachuchí Contigo César Juárez Barrio en barrio La Cruz El Chino El Toño El Palo El Chato Todos los que bailaron El Nené Ven a bailar Springle Báilen esta noche Saluda especial Rápidamente Saluda para el macho De parte del tripas Hasta el gabacho Saluda para El cabecita de León Que nos acompaña Casi Guapo Forever Piggy Víctor Choco Nico Tata Lalo La pequeña sonidera Mayra Vanessa Los que bailaron Primos del silencio Mi amor En esta noche Quiero que se vayan A bailar Mi carnal Que nos acompaña Toda la banda Que está diciendo Salud Algunos nos divertimos Algunos lloramos Y hoy es un día Triste Porque acaba de partir Un carnal Un carnal Que ustedes Conocen Un carnal Que hacía música Y que ustedes Han bailado En Hidalgo Ha conquistado Hidalgo Con su música Y hoy voy a Presentar Un homenaje A Jaime Ortega Y los JG Hasta el cielo El día de ayer Perdió la vida Y hasta en el cielo Mi carnal Jaime Y esta noche Los recordamos Con este tema Que conquistó Los corazones De todo Hidalgo Para que siempre Lo recuerden En Hidalgo Los chavos Juntas que ya Los conoces Vámonos a bailar El barrio Del tanque Lagunitas Alcolocos 10 Juro que hay merdegas Cuando aquece al cielo Escucha mi amor Lo que te voy a decir Saludos a la buena De su 16 Colonia Patria Nueva Morbi Chambú Quiriente Alguien tiene Sonrisa Pumbeta Nosotelo Yo sé págaro En aquí presentes Incapaz De un día Payasas 13 Álex Vete a ver la licenciada Ayúdame con esta armonía Si ella se aleja Sé que moriría Y amor Regresa por El pandillero Y su princesa De la cumbia Vivis Colonia 20 de noviembre Esta terrible Solidad Organización de HP Los reyes De la creatividad Arturo Pato Locos De salir Néstor TV Chicos Plus de York No hay tranquilidad De muchos besos Con mucha inspiración A la niña de mi corazón Pequeña Dulce El baile se hizo Pa' disfrutar El panteón Pa' descansar Jesús Jesús Alair Rico Severino Juan Carlos José Manuel Todos los arrepentidos Del Rosario Panamazo Se sueño y se siento A cada momento Todos los cholos Ode ser las nenas Ode ser las guapas Si no estás aquí Mi agonía Que se crece La espera valió la pena Pa' volverte a ver César Juárez Fui incapaz Rimos de silencio Por otra mujer Mi niño de Berlín Pecaña de Anita De hecho Pequeña Siguiente Y valedoras Panamazo 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 Ya no aguanto Más y más El equipo De César Juárez Giovanni Su amor Y a Nelly Todo el equipo Tlapatón Y Panamazo El niño Hay tranquilidad Si tú El original Pulanito 616 De amor Niño sin permiso El Zambano Serón Igual El Bibi Hidalgo Cuanto más y más Son terribles Soles Sonido Génesis H.M.N.S. Reyes Woody Ben James No solo por mover el cuerpo Es mucho más que hacer latir el corazón Adrenalina No son venas Es olvidarnos de todos los malos En el mundo solidario de corazón El Pequeño César Y mi compañero el pavo A cada momento Alex Organización Dorsuco Elían Barrio Tenebroso Misquiawala Lo primero que les dijimos Lo primero que pedimos Que se portaran bien Por favor Por favor Orden Orden A ver El chiflito Para los desmadrosos Que no nos dejan divertirnos Los que quieran hacer desorden Por favor Que lo hagan en otro lugar Vamos a pedirle por favor Queremos que regresen a casa Bien Queremos terminar bien Margarito Pérez Ya nos acompaña mi canal Margarito Pérez Gracias A ver Estamos esperando Que nos digan Si todo está allá Tranquilo Kisibur El comandante Kisibur De la Guardia Nacional Por favor Comandante Si nos dice Cómo está el asunto Está con su mamá Niño en el puente El Barrio Pandama Yolotepec Hidalgo Canalitos Sonineros Chile Sonrisa Franky Gaby Pancho Beto Bubulubo Yalo Y los que pandaron El Barrio Del Rincón Santa María Chicos malos Callejeros El Pengasteco Lico Matón Ramón Pandamazo Contigo Saludos Saludos Para el Barrio Fantasma Chingao Mis paisanos A ver Ya todo está tranquilo Si ya Nada más se calaron Las uñas Bueno No faltan Siempre Organización Me contame Hígol de la noche El Barrio Del Cagüedo Y mi Quilma Hidalgo El famoso Box Inalcanzable Mucha amor Y Gustavo Alexis Morro William Chicle Hoy Y siempre Fantasma Vámonos Con el tema Que dejamos A la mitad Licenciado Vuelvan a poner O la ponemos Después Vámonos Con el tema Ya Que nos salten Las manos Si todo está Tranquilo Por favor Si Ya se fueron A chiflar A su mouse Hay bastantes Mujeres Requete guapa Requete chulas Tu licenciado Vente a bailar Habiendo tantísimas Mujeres Hermosas Te pones Te pones A mandar Saludos Para Michomaco El Vela De San Juan Nepa Para Saludar A toda La comisión Organizadora Nuestros Carnales En esta noche Festegando Al santo Padrón Gracias Por habernos Invitado Toda la comisión Organizadora Se llama La cumbia De los huichones Mujeres Mujeres Lindas Quiero que bailen Niños del fuerte El barrio Fandama Yolón De Pecha Marrita Báinelo Chicos Sonideros Sandiagos De Anaya La leyenda Continúa Organización Niños Sin Dinero Barrio De la Guerrero Lluvia De Panamazos Inalcanzable Richo En su amor Inalcanzable Alondra Reyes Desamor Pollo Barrio Fandama Chicos Del barrio A ver Nos piden Por favor Que se llame A la ambulancia A ver Si alguien Por favor Nos escuche Vamos a llamar A la ambulancia